El dólar está bajando. ¿Será por el fenómeno de la elección? ¿Será por el comportamiento de los mercados? Teorías muchas, pero la realidad es esa. El billete verde se está comportando al cambio muy similar al que tuvimos en el cierre del 2017. Pero esa noticia no es tan relevante si la ponemos en contexto con la incongruencia de la Secretaría de Energía al justificar que los precios de los combustibles tienen relación justo con la paridad peso-dólar. Porque es cierto, el dólar baja, pero es falso. La gasolina sigue manteniéndose cara, muy cara. A eso sumele que la liberación de los precios del combustible no son sancionables por la Profeco y esta tampoco ha procedido con las estaciones de servicio que dan menos del litro despachado. Y a eso, señores, se le llama robo. Y el robo es un delito. ¿A quién se recurre? ¿Cómo pedir justicia para que las gasolineras sean clausuradas y a los dueños sancionarlos? Y es que cuando te das cuenta de que te sirvieron de a menos y te cobraron de más, el reclamo de principio es para el despachador, quien solamente argumenta que él, él trabaja ahí. Que cualquier reclamo se tiene que hacer en la oficina. Misma que está, por cierto, blindada. Y que no es atendida con el valor de servicio al cliente. Y que, evidentemente, esconde el gran negocio que sigue representando el hecho de ser proveedores de algo que es sumamente necesario. Y no importa que sea de marca conocida o de nueva incorporación. Porque las mañas están ahí y se esconden justo en los empresarios que decidieron cambiar solo de imagen. Así. Así estamos. Desprotegidos. Sin el amparo de una autoridad que realmente nos defienda. Y ante un cambio de sexenio donde, aún y con expectativas económicas y promesas de los no gasolinazos en tres años, seguimos pagando gasolina cara y mala. No es gobierno. Es empresario, sucio, delincuente y desleal. Andrés Manuel López Obrador le dijo a los diputados federales electos por Morena que tendrá que calificarse con un grado mayor el delito de robo de gasolina. ¿Será para sancionar a los llamados huachicoleros o a los empresarios gasolineros? Hay nada más, presidente electo. Díganos cuál será la diferencia o cuál será la equidad en el delito. Le espero con otro café cargado. Gracias. Gracias.